¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde el día de hoy tenemos una nueva actualización en Berry Avenue. Hoy 30 de agosto, casi para terminar el mes, nos sorprenden con una nueva actualización y se me hace muy rápido porque hace poco salió la actualización donde podíamos doblar a Los Ángeles. Así que bueno, vamos a estar mirándola, el cual esta actualización nos trae dos casas nuevas que básicamente si lo ves son gratis, pero en realidad una la tienes que colocar en los terrenos grandes que creo que eso se consigue pagando premium. No lo sé, lo desconozco porque cuando yo recién entré a este juego me compré el premium y desconozco si era gratis o no los terrenos grandes. También los maquillajes que teníamos en Los Ángeles, más no aquí en la ciudad, ya nos lo añadieron. Miren, aquí están todos los maquillajes y ya los podemos usar aquí en la ciudad. Eso está magnífico porque ya no necesitas volar a Los Ángeles para poder utilizarlos. Así que también algo nuevo. Bueno, todo lo que te he dicho es nuevo, pero algo que yo ya estaba esperando desde hace mucho tiempo es que incrementaran nuevas comidas, nuevas recetas. Así que tenemos tres recetas nuevas. Vamos a poder cocinar tres platillos nuevos con esta actualización. Si el video se hace muy largo voy a dividirlo en dos, mostrándole las casas y mostrándole las recetas cocinando, cocinando con Carola obviamente. Pero vamos allá. Vamos a empezar. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas si eres nuevo en mi canal para que no te pierdas nada de las actualizaciones y novedades. Vamos a escoger un terreno, el normal. Y es que la casa que se coloca aquí está hermosísima. Miren, esta es la casa que tienes que colocar en el terreno grande, ¿ok? No puedes colocarlo en ese terreno. Tienes que irte a las montañas para poderla colocar. Pero la que sí puedes colocar es... Es esta. Mira qué hermosa que está esta casa. En serio, mírenla. Está bellísima. Vamos a verla desde todos los ángulos. Así es como se ve de frente, ¿ok? Está súper, súper bonita. Esto para colocar los carros lo tiene así. Está destapado, solamente tiene un techito. Y por acá, por atrás, vamos a poder encontrar un saltador, o sea, un trampolín, un asador de carne asada, unas ciguitas. Y el tendedor, pues, para tender la ropa. Así es como se ve. Y es que les digo algo, los colores de esta nueva casa, porque ambas vienen siendo los mismos colores, están hermosos. Vamos a pasar para mostrarles todo lo que hay nuevo en las casas. Miren, si entramos por aquí, miren qué bonito recibidor. Está súper chuli. Ah, también algo nuevo que tenemos. En el teléfono, en Berry Ground, tenemos nuevos fondos, ¿ok? Si la abrimos aquí, le damos para atrás. Tenemos fondos nuevos de los ángeles, de Sephora, y cositas así. Paisajes, miren, donde tomamos las fotos con varios fondos de los ángeles dentro de los departamentos y todo eso. Está súper chuli. Esto también es nuevo. Vamos a mostrarte esta casa que viene siendo la que es totalmente gratis. Entramos por aquí y aquí vamos a poder encontrar un área de trabajo. Miren, está súper bonita. Muy normal, solamente tiene pues lo que necesitas para trabajar. Nos venimos por acá y aquí están las escaleras. Pero primero les voy a mostrar la planta baja. En esta área de acá tenemos dos camas que viene siendo como una habitación para peques. Bueno, para niños medio pequeños. Tenemos el área de la computadora, el closet. Y esta se divide en dos camas, ¿ok? Y dos camitas. Está muy, muy bonita. Nos venimos por acá. Y acá está la sala de estar, ¿vale? Es una sala pequeña con una televisión súper grande. Pero está muy bonita. Y es que estos floreros, en serio, mírenlos. Está todo súper bello. Pero los colores son muy... ¿Astélic? ¿Astélic? Como le quieran llamar, en serio. Bien vintage, vintage. La verdad está súper bonito. Este comedor, miren. Es que qué belleza. En serio. Es una belleza todo esto. A mí tener una casa con estos colores me fascina. Y yo les voy a decir algo desde ahorita. Desde ahorita les voy a explicar. Siempre que salga una casa nueva en Berro y Avenue, yo y mi familia nos vamos a mudar. Hasta que encuentre una que sea mi favorita y no me guste más que la nueva, que salga, no me cambio. Pero es que la casa en la que vivo está bonita, pero no es de mi agrado. Así que me voy a mudar a la nueva casa. No sé si a esta o a la otra que está en terreno premium. Ahorita les voy a mostrar la que está en terreno premium, que es mucho más grande que esta. Aquí tenemos el refrigerador, tenemos una barrita y el lavamanos lo encontramos por este lado de acá. Miren qué chulo. Aquí está la cocina. Aquí está pues la pantallita donde vamos a poder ver las tres nuevas recetas. Quiero hacerlo en un video diferente chicos, porque muchos de ustedes, aunque no lo crean, no saben cómo cocinar. Así que el día de hoy les voy a mostrar cómo es que pueden cocinar, pero en otro video, ¿ok? Vamos a levantarnos por aquí y aquí atrás tenemos una alacena con los ingredientes y el área para el lavado. Y acá atrás pues ya se los mostré, ¿no? Está muy muy bonito. Vámonos rápido porque quiero mostrarles la otra casa que está mucho más grande. Vamos a subir al segundo piso y aquí vamos a poder encontrar una pequeña sala de estar con poses. Está muy bonita, miren. Muy chuli. Podemos colocar cuadros. En esta puerta de aquí vamos a encontrar la habitación principal. Están pequeñas las habitaciones, pero muy bonitas y modernas. En esta de aquí, miren, es una habitación para pequeños, para bebés. Está muy bonita, tiene un juguetero con libros, un cambiador de pañales, ¿cómo se le llaman? Una cuna, un peluche y el sofá. Muy bonito. Por acá vamos a poder encontrar un baño que está súper elegante. Tiene su taza y si colocas las cosas de bebé, pues vas a encontrar la tazita de bebé. Y aquí pues una regadera, muy rico el agua. Bueno, nos salimos y acá vamos a poder encontrar otra habitación. Creo que esta es la principal. La otra no era principal porque esta tiene su... ¿cómo se dice? Su propio baño, miren. Creo que esta viene siendo la principal, la otra no. Y es que el clóset, mirenla con las luces. Está precioso. Ok, esta es la principal, chicos. Miren el florero, qué chuli. Esta es la principal y la de acá solamente porque da a la ventana, ¿ok? A la salida de la ventana. Mira, nos vamos a ponernos por fuera. Y ahí estamos. Está muy bonita. ¿Ven? Y la otra pues da hasta acá, hasta atrás, en este lado de aquí. Está todo súper chuli. Me encanta. Y bueno, esta sería la casa totalmente gratis. Para poder colocar la otra casa, tenemos que irnos a los terrenos que están en las montañas porque son terrenos más grandes. Como este terreno que tenemos aquí, miren. Está así, hasta acá, hasta arriba en las montañas. Y aquí sí vamos a poder colocar esa casita, ¿ok? Aquí la tenemos y miren. ¡Qué enorme! En serio, está súper enorme. Vamos a verla por fuera primero. ¿Qué es lo que nos trae? Aquí es donde se guardan los coches. ¿Ves? Este cochera sí está tapada totalmente. Y es que los colores también, miren. Está súper bella, chicos. ¡Me encanta! Esta será nuestra nueva casa. Miren, esta tiene una alberca, una sala de estar, también un comedor acá afuera con un asador. El tendedor de ropa y esto para tomar el sol. Y es que lo que me ha llamado mucho la atención es que tiene un saltador, un trampolín. Así como se usa mucho en Estados Unidos, que básicamente está enterrado en la tierra, ¿ok? O sea, en lugar de estar arriba como los otros normales, este está en la tierra, ¿ok? Y se mira súper grandioso. Está bonito. Vamos a mostrarles por dentro a ver si les gusta. Pero es que yo pronto me voy a mudar aquí con mi familia. Bien, entramos por aquí y miren, aquí tenemos un área de trabajo con un clóset. Pero el clóset no es funcional porque no es clóset, es como que para guardar las cosas de trabajo. Y tenemos esto para descansar. ¿Puedo cerrar aquí? Sí. Cerramos y nos quedamos aquí encerrados. Como para jugar a las escondidas, está divertido. Ok, nos venimos por acá. Y aquí están las escaleras, pero primero les voy a mostrar aquí abajo. Y es que los sofás me parecen muy grandes, chicos. Pero nos vamos a acostumbrar, nos vamos a acostumbrar, nos va a gustar, van a ver. Está súper bonito, tiene las sillitas estas, muy, muy cómoda, me ha gustado bastante. Y si le acomodamos las cosas de bebé, pues aquí nos aparecen, miren. Es esto. Y podemos subir por aquí al segundo piso, obviamente con la cámara esta que solamente se puede activar en servidores privados. Aquí tenemos el comedor este y es que miren qué chulo. ¡Ah! Sí me encantó el comedor de la otra casa gratis. Está magnífica, pero es que miren esta. Miren esta. Súper chuli. Tenemos microondas, refrigerador. La barra con sus asientitos, con sus cosas. Miren, y es que esta tiene las copas que hace que se miren muy elegante. El florero. Tenemos una cocina guau. Que tiene estufa y un... ¿Cómo se llama? Es un horno con un asador. La pantallita. Está muy bonito. El fregadero. Esto para hacer café. Es muy, muy nuevo. Aquí tenemos algunos platos. En esta de acá tenemos la alacena para tomar las cosas que necesitemos para nuestras nuevas recetas. Ahí hay huevo. Porque, como saben, tenemos tres recetas nuevas. Que pronto vamos a ver cómo es que se preparan. Mira, no. Es que se las voy a enseñar. Para que no te pierdas el siguiente video que va a salir en un ratito más. Miren. Tenemos tres recetas nuevas. Esta es cocina con huevo. Estos son huevos benedictos. Benedict. Y esta es lasaña. Tres platillos nuevos. Tres recetas nuevas que pronto se las voy a mostrar. Pero como les digo en el siguiente video. Vamos a subir acá al segundo piso. Y tenemos puertas por acá y puerta por acá. Vamos a abrir esta primero. Y esta viene siendo una habitación para chicas. Para niñas. Como Genesis. Ok. Muy bonita. No sé por qué está hasta el fondo y sola. Pero bueno. Nos venimos por aquí. Y aquí vamos a encontrar varias puertas. Y es que miren. Quiero que miren la habitación de bebé. Nos podemos sentar aquí. Qué bonita pose. Sentar acá. Y sentar por acá. ¿Vieron? Vamos a sentarnos aquí. Y vamos a mostrarles la habitación de bebé. Miren esto. Tiene su closet. Con su cambiador de pañales. Y pues el sofá. ¿No? Que les mostré un inicio. Tenemos una cunita. Un peluche. Esto. Voy a poner cuadros muy bonitos. Y jugueteros. Voy a poner unos cuadros súper chulis. Y esto de aquí. No sé si podemos sentarnos. Creo que no. No es como para sentarnos. ¿No? Sí. Siéntate. Dice. ¿What? Sí nos podemos sentar aquí también. Está muy bonito. Amé la nueva casa. En serio. Abrimos aquí. Y aquí tenemos un baño que no sé por qué es tan grande la ducha. O sea. Sobra todo este espacio. Y pues no. No se puede hacer nada aquí. Acá está. Pues la taza del baño. Y el lavamanos. Nos venimos por acá. Y acá podemos encontrar esta habitación. Muy bonita. Pero creo que no es la principal. ¿Eh? Creo que la principal viene siendo acá. No. Esa. Esa era la principal. Ok. Esa es la habitación principal. Donde dormiríamos Julio. Muy bonita. Y esta habitación no es habitación. ¡Aaah! Es un área para mirar la televisión en grande. A ver. Vamos a ver. ¿No tenemos canales nuevos? No. Para ver la televisión en grande, chicos. Eh. A ver. Vamos a ver las poses para sentarnos. Y puedes disfrutar aquí con la familia. Ya sea mirando una película o jugando en la mesa de billar. ¿Se podrá interactuar en la mesa de billar? A ver. Creo que no. No. No podemos jugar. No. No se puede jugar, chicos. Solamente es para tenerla ahí de modelo. Está bonita. Pero pues no es jugable. Solamente así. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, deja tu like. Suscríbete si eres nuevo. Y no te pierdas el siguiente video. Porque voy a mostrar cómo cocinar las nuevas recetas. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.